¿Qué será como la hierba en el campo? Acá estamos en el último bloque de 678, vamos a ver este informe que la producción armó prácticamente con un criterio artístico, me dicen, ¿eh? Los discursos de los políticos, a verlo. Notable contraste entre discursos de políticos, dejan ridículo a voceros del... Todo mal. Antes del prometido contraste, analicemos lo siguiente. Los voceros locales de los buitres y demás opositores desestimaron el discurso de Cristina en la ONU y lo hicieron sin argumentar nada. Estuvo mal porque estuvo mal. Quiero especialmente hoy comenzar agradeciendo y felicitando a esta Asamblea General por la sanción de la resolución que se produjera el pasado 9 de septiembre, por el cual se decidió por fin, por amplia mayoría de 124 votos positivos, abocarse esta Asamblea a la construcción de una convención multilateral que genere un marco jurídico regulatorio en materia de reestructuración de deudas soberanas de todos los países. Estuvimos ahí en la barra porque fue un discurso impecable. ¡Ay, no había nadie! ¡Ay, no había nadie! ¡Ay, no había nadie! No le interesó a nadie lo que decía la Presidenta. No le interesó a nadie lo que decía la Presidenta. El gobierno creía que el mundo se iba a paralizar hoy porque íbamos a debatir en Naciones Unidas buitres que no le importa a nadie. ¡Ay, no había nadie! ¡Ay, no había nadie! No le interesó a nadie lo que decía la Presidenta. Guama casi se queda blanco después. ¡Ja, ja, ja! Espérame. ¡Ja, ja, ja! Espérame. Y hoy Argentina, con la complicidad del sistema judicial de este país, está siendo acosada por estos fondos buitres. ¿Quiénes son estos fondos buitres? El 1% de los que no entraron a la reestructuración que hicimos en el 2005. Llama más la atención que la Presidenta ahora, en su discurso, sea tan pobre, ¿no? O sea, un discurso tan, tan, digamos, de bajo vuelo. La ONU no parece el ámbito adecuado para discutir el problema de los buitres, porque la ONU básicamente no es el ámbito adecuado para discutir ningún asunto, digamos, ¿no? Por ahí le tienen que explicar al Presidente que una de esas puede hacer un papel un poco más presentable, porque la ONU va a aplaudir a la nacional, fue extraordinario, el país gana, Nigeria, yo qué sé, Arabia Saudita, van a aplaudir, a Rabián, digamos, en un asunto que no tiene mucho sentido práctico, digamos. Fondos buitres que además amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias, desde lo personal hasta lo económico y financiero, de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero, porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Ahora sí, veamos este notable contraste. Los relatores del todo negativo denostan los discursos de la presidenta y elogian los discursos de sus políticos locales e internacionales. Pero Cristina es la única que puede hablar horas y horas sin leer. De los demás no se puede decir lo mismo. Veamos estas fotos en la ONU. Obama con sus papeles para no olvidarse qué decir. Dilma con sus papeles para no olvidarse qué decir. Y Cristina... Habla sin machete. Ahora veamos los machetes o los teleprompters que utilizan otros políticos. Teleprompters son pantallas donde aparecen los discursos escritos. Y sustanen una cultura de innovación científica. En addition a John... Sorry, I just noticed that I jumped the gun here. Go ahead and move it up. Para recordar con la gratitud del homenaje a los que en periodos de la organización nacional interpretando lo que... Perdón. Perdón. Me confundí de discurso. ¿Qué tiene para los trabajadores de la empresa subterránea que están en la calle reclamando pase a planta, reconciliación salarial? Esos son temas que no dependen del... Insisto, no dependen... La concesión depende del gobierno nacional. Ellos dicen que responden a... No son de Metrovídea. Hay una mesa de negociación abierta. Hay una mesa de negociación abierta. Nosotros hemos sido los que hemos... Somos el dúo Soplanaco. Hay una mesa de negociación abierta. Hay una mesa de negociación abierta. Soplanuca versión 2013. ¡Qué feo! ¿Ni una promesa puede memorizar este tipo? Muy bien, bueno, acá había disidencias en cuanto al enfoque de que, bueno, memorizar o no memorizar por ahí no es lo mismo. No está la diferencia ahí, no está la diferencia ahí. Por ejemplo, Néstor Kirchner veía sus discursos. La diferencia está en la soltura con la que se desenvuelven los más diversos temas y, por supuesto, la capacidad de no leer le da un efecto directo sobre quien escucha muy grande. Pero la verdad es que la diferencia principal no está ahí. La diferencia está en el desarrollo de una conceptualidad que no es habitual y en la valentía con que se tratan temas que ningún otro líder nacional trata en esos ámbitos. Ahí me parece que está la verdadera diferencia. Digamos que si Cristina leyera no sería menos grande de lo que es. Señor Darío Gani, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. La pasamos muy lindo con usted. Vuelva pronto, cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ver acá mismo en la televisión pública el domingo después del partido de Boca con River a las 8, pasada, 8 y cuarto, por ahí. Con Quilmes, perdón. Con Quilmes. No hay gritan. Boca con alguien que es Quilmes. Chau. Pero es toda ilusión. Pero es toda ilusión. Se detiene el reloj. Se acaba el amor. Y no hay nada peor que la desesperanza. Porque nada te alcanza. Pero es toda ilusión.